Hoy inauguramos nuestro hotel urbano, gracias a la gran labor de Andrés, su gerente, de Ramírez, que es el gerente de la empresa en la cual tenemos la concesión, una entrada exclusiva e independiente para el bar y el restaurante del urbano. Yo le comento que el urbano hoy está teniendo una gran crisis de crecimiento porque me animo a decir que es el mejor hotel de posadas, y es del IPS. Por eso estamos orgullosos de nuestra concesión, que se está cumpliendo para el servicio de la afiliada en tiempo informa, y yendo a este servicio, es un servicio de restaurante, desayuno, almuerzo, merienda, cena, en el cual va a contar con una entrada independiente porque nosotros veíamos que le costaba mucho a la persona que no es huésped de este hotel, ingresar al Este Barro de Restaurante, que es hermoso y tiene una cocina gourmet espectacular, lo he comprobado. Y sin embargo, el hecho de entrar por el lobby del hotel a veces impedía libre acceso o el acceso fácil. ¿Va a ser abierto a todo público? Va a ser abierto a todo público y lo más importante, que va a tener un 10% de descuento para nuestros afiliados, el Barro de Restaurante. A eso se agrega que el huésped del hotel, nuestro afiliado, tiene un 50% de descuento de precio mostrador. ¿Puede utilizar también el afiliado del IPS? Claro, el afiliado del IPS usa el hotel, que vuelvo a reiterar, el mejor hotel de posadas, no solo el mejor, sino uno de los más concurridos, lejos, tiene un 50% de descuento de precio del mostrador, la noche del hotel, y va a tener un 10% con su carnet en el afiliado. Lo que nosotros logramos con esto, respetando, este es un edificio histórico, fue muy laborioso porque teníamos que respetar la fachada del edificio histórico, una gran labor de Andrés con la arquitectura, entonces logramos las autorizaciones correspondientes, pues eso tardó y ahora tenemos una entrada independiente para que nuestros afiliados y el público en general conozca este hermoso bar-restaurant que tiene acá. ¿Juntarás próximamente con una rampa para discapacitados? Sí, la rampa para discapacitados permanece en el área de ingreso del hotel, o sea, el acceso puede entrar al discapacitado por el área de acceso directo al hotel. Bueno, por ejemplo, en el bar, que está abierto de 8 de la mañana hasta 12 de la noche, nuestra cocina está abierta hasta las 12 de la noche, precisamente en el bar ofrecemos servicios de desayuno, almuerzo y cena, se puede venir a almorzar a las 3, 4 de la tarde, no tenemos restricciones con el tema de los horarios y tenemos preparada una carta que difiere todos los días de un menú ejecutivo y un menú express, eso hace que por ahí la gente que no cuenta con demasiado tiempo para sentarse a almorzar, tiene una charla de negocios, en vez de tomar un café puede sentarse a comer, comer bien, ser bien atendido y de manera rápida y poder seguir con su día laboral. ¿Cómo fue la demanda del hotel durante el año? La demanda del hotel durante el año fue muy buena, ha cambiado mucho los niveles de ocupación en cuanto al nivel, al tipo de turismo, hemos, a ver, en toda crisis siempre alguien se encuentra beneficiado por algo y nosotros nos hemos encontrado beneficiados por la afluencia de turismo brasileño, sobre todo los fines de semana. Hoy, por ejemplo, gracias a Dios, no hay disponibilidad en el hotel. Anoche cerramos con las 84 habitaciones ocupadas, hoy también estamos enfrentando un viernes y un sábado muy ocupados en el hotel, así que eso nos llena de alegría porque el mes de noviembre lamentablemente no fue lo que esperábamos, pero bueno, yo como miembro de la asociación de hoteles y restaurantes de posadas sabemos que no fue un buen mes para nadie en posadas. ¿Cuánto tiempo de verano se está trabajando con reserva? Muchísimo turismo, ya enero viene con un 10% de ocupación acumulada mayor al año pasado al día de hoy, o sea que vamos a tener, a ver, el turismo que nosotros tenemos en enero, febrero, cambia mucho. Durante el año nosotros trabajamos mucho con el huésped corporativo, que son las empresas que ya son clientes nuestros, que tienen una tarifa diferenciada por ser fieles al hotel. Durante el año lo que nosotros tenemos es mucho turismo de una noche, gente que hace parada en posadas o que viene de Buenos Aires yendo a las cataratas o brasileros que van a Punta del Este, porque Punta del Este es un punto de viaje muy bueno para ellos, les encanta Punta del Este a los brasileros y hacen noche en el urbano. A veces vienen, les gusta, les gusta la ciudad, se quedan dos, dos noches. Mucha gente que viene a jugar al casino, también tenemos los fines de semana, mucha gente. Sobre todo la gente del sur de Brasil que puede venir en su vehículo, más viajando y llegando hasta el hotel. ¿Qué porcentaje vuelve a utilizar? Mira, el turismo, por así decirlo, de turistas que no son huéspedes corporativos, no tenemos un estimativo. O sea, cuando vos recibís una reserva podés ver el historial del pasajero. Lo que sí, sabemos muchísimo de gente que llega y un amigo me recomendó, un amigo me recomendó. Yo como gerente del hotel, soy una persona que salgo, hablo con los pasajeros, me presento, tengo la suerte de hablar cuatro idiomas, soy bilingüe en portugués y en inglés, entonces no me cuesta y me encanta la comunicación directa con el pasajero. Yo no soy una persona de estar sentado en la oficina. Y debo recalcar ante todo esto la excelente relación que tenemos con el directorio del IPS.